El mexicano Rodrigo Prieto lleva años detrás de las cámaras en Hollywood y el próximo 9 de febrero podría ganar el Oscar por su trabajo en la película The Irishman. Ninet Ríos de Un Nuevo Día conversó con él en la ciudad de Los Ángeles y esto fue lo que le dijo sobre su nominación. ¿Dónde estabas tú en el momento que escuchaste las nominaciones? Estaba en mi recámara con mi esposa. ¿A quién le dedicas tú esta nominación? Pues justamente a mi esposa y también a mis hijas. También comparto esta nominación con mi equipo técnico. Cuando llegaste por primera vez a este set de la película, ¿todavía te sientes esos unos nervios como la primera vez cuando en tu primer trabajo? Con actores de esta talla y con Scorsese pues nunca deja de ser una gran responsabilidad. El Irlandés es una película bastante importante dentro de la filmografía de Scorsese. Es impresionante ver los cambios de los 50, 60, 70, no solamente totalmente en el set, pero en ellos. Diseñamos un sistema con el cual una cámara está filmando la escena normal y a los lados de esta cámara teníamos otras dos cámaras iguales. Tuve que participar en crear este sistema de cámara. Scorsese quería que hubiera una sensación de memoria. Pero yo pensé que todos no recuerdo de las fotos de nuestra infancia. Y esas fotos fueron tomadas con Kodacrom y Ectacrom y tal. Entonces por eso apliqué esos colores. Desde muy chico me interesó esto de contar historias y el cine. Mi papá tenía una cámara de 8 milímetros. Entonces alguien nos explicó que si tomabas un cuadrito y movías al muñequito de plastilina y luego otro cuadrito y movías al muñeco y tal, 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 tal. Cuando proyectabas eso el muñeco se ve como si tuviera en movimiento. Desde ahí me quedé enganchado porque proyectamos en una pantalla grande estos monstruos y nuestros amigos se quedaron muy impactados. Y pues bueno, esa reacción de esa magia, ¿no? De engañar a la gente, ¿no? Y están viendo un monstruo, ¿no? Es un muñequito de plastilina de este tamaño. ¿Qué consejo le das a los jóvenes que quieren iniciar en esta carrera? Que para hacer cine hay que hacer cine. Entonces, este... Que se pongan a escribir sus historias y filmar con su teléfono, con lo que sea. Armar historias y disfrutar eso. ¿Qué deberíamos de hacer los hispanos para estar más representados en Hollywood? La gente está interesada en temas de otras culturas. Entonces, este... Pues bueno, contemos nuestras historias y estoy seguro que el público la va a querer ver. Y ya listo para la alfombra roja en los Oscars. Todavía no. Tengo que ir a comprarme una camisa para mi smoking. Pero nosotros sí ya estamos listos para esa entrega de los Oscars. Gracias, Ninete Ríos, de un nuevo día por esta entrevista. Vamos a hacer una muy breve pausa para el rango por el que un avión de la compañía Delta descargó combustible mientras volaba sobre una zona habitada de Los Ángeles, California, cayendo incluso sobre varias escuelas. Los pilotos...